¿Qué tan divertido es el nuevo juego Cranium? Enviamos cientos de cámaras alrededor del mundo para ver lo divertido de jugar con Cranium. Para ver todo lo divertido que es dibujar, esculpir, actuar y tararear, busca Cranium en tu tienda favorita. Cranium es verdaderamente divertido. Hasbro Gaming Cranium es verdaderamente divertido. Cranium es verdaderamente divertido. Gracias.